Muy arriba, María Labrero, ¿no? Locutor. Sí, claro que sí. Juli Puente es muy arriba. Sí, a full. Es arriba, siempre estás arriba. ¿Ves que se ríe? La gente que es arriba siempre hace... Se ríe. Puede ser, puede ser. Porque disfruta de la vida, ¿no ves que se ríe? Dragos, vos sos raro, vos no sé qué sos, no sé. Vos sos arriba, no. Vos sos... La verdad, no te ubico a vos, ¿eh? ¿Sos arriba? Punto medio. ¿Eh? Punto medio. ¿Vos sos el centro de la ruta? Banquineás a veces igual, ¿no? Tocá la banquina, ¿eh? No está mal. Alguna vez en la vida banquinear. Hoy te cae el hopo un montón. Es una ola. Falta el surfer que baja de... Sale de adentro el surfer, del tubo. Mirá cómo le... ¿Eh? Hay un tubo. Bueno. Mirá cómo tú vaso. No, mirá qué ola que tiene, ¿no, locutor? Sí, sí, sí. ¿Le queda bien, eh? Sí, claro. ¿Le queda bien? ¿Algo te hiciste? ¿Te hiciste un retoquecito? Blanchita. ¿Eh? Blanchita. ¿La? ¿Eh? La planchita pasé. ¿La planchita pasé? ¿En serio me decís? ¿Qué? ¿Le mandaste calor al hopo? Ah, sos desvergonzado. ¿En serio te hiciste eso? Está bien. Mirá. ¿Y qué te reí? ¿De qué te ríe, locutor? Está bien. ¿Te decís qué le pasa? ¿Un calor ahí? Te lo blanqué. ¿Eh? Te lo blanqué. ¿Pero qué le pasas ahí? Ay, me muero. Muy bien. No, a ver cómo te haces. A ver con la planchita. Ay, me muero. Pero no te ve nadie. ¿Qué es? ¿Dónde lo hacés? Si me ven no es ningún pecado. Ah, mirá. En serio. Muy bien. No, yo me muero de la risa. No, voy a vos. Porque además la cara que uno pone cuando se hace la planchita. Porque pone una cara que está... La cara que pones cuando te haces esas cosas es el tema. Fíjate, a ver, hacete... A ver. ¿Ve cómo se mira al espejo? Ah, claro, claro. ¿Parece? No, pero es un no, no, no. Viste que se convierte en otra personalidad cuando la gente se hace cosas en la cabeza. Pero la verdad es que le queda bien, ¿eh? Sí, le queda bien. ¿O no? Le queda bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que está churro. Vos tenés... Un mousse tenés vos igual, ¿eh? ¿Cómo? Vos tenés mousse. De chocolate, será. ¡Preparado!